¿Para qué buscar explicaciones al final si no hay como volver? Ya no te tengo fe, me dolió que hubiera decidido destrozar mis sueños Y este amor, pero se terminó, sigo sin entender que puedas pretender Fuiste tú quien se llevó de mí la vida, tú me desterraste y me dejaste solo Solo con mis penas y el alma partida, tú me condenaste a vivir sin tus ojos No sabes cuántas noches han de detener, no sabes que maldije hasta mi propia vida Hoy que has regresado te esperabas una bienvenida Puedes devolverte, ya te sabes el camino Ya no soy el tonto que tú en todo manejaste Piensas que otra vez te dejaré jugar conmigo Vete, no quiero nada de ti Guarda tus excusas y el pasado en tus maletas Maricete y olvida mi recuerdo para siempre Quédate con tu supuesto amor y tu belleza Vete, porque yo me acostumbré a no tenerte Viejo mío, ahí le mando mi amor Paulina y Rafael Duarte Y a mi Margarita Vete ya Es tarde y aunque intentes, sé que nada puedes remediar Nada podrá cambiar Solo soy Lo que lograste hacer de mí con tus promesas Sin razón Frío es mi corazón No sé qué va a pasar No sé si vuelva a amar Yo necesité abrazarme de tu cuerpo Tuve que enfrentar las noches tan vacías Me gasté los sueños deseando tus besos Era una condena comenzar el día No sabes cuántas noches anhelé tener No sabes que maldije hasta mi propia vida Hoy que has regresado te esperabas una bienvenida Puedes devolverte, ya te sabes el camino Ya no soy el tonto que tú a todo manejaste Piensas que otra vez te dejaré jugar conmigo Vete, no quiero nada de ti Guarda tus excusas y el pasado en tus maletas Márchate y olvide mi recuerdo para siempre Quédate con tu supuesto amor y tu belleza Vete Porque yo me acostumbré a no tenerte Que la vida es linda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!